A ver, no se puede negar la belleza de sus costas, la amabilidad de su gente o la ricura de su comida. Pero en el proceso de nuestro disfrute y exploración por la isla del encanto, hemos descubierto que nuestro presupuesto ha sido consumido de una manera voraz, rápida. Por eso con Jesús, después de cuatro días, vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy día? Ahorita comer y tomarse una chela heladita, creo, ya corresponde. Y en el proceso, mostraré los precios de todo lo que vamos consumiendo. Entra ahí el dron, ¿no? Y mira, ¿te acuerdas lo que me dijiste tú antes de venir aquí, en el aeropuerto? Que te pregunté, ¿cómo te imaginas Puerto Rico? Lo que te imaginabas encajó un poco, encajó un poco con la expectativa de Jesús, ¿o no? El mejor lugar para comenzar este video no hemos podido elegir. Se llama Karditsen. Café Cuatro Sombras, estamos en el viejo San Juan, es el epicentro del turismo en estos momentos en, diría que en Puerto Rico, y es donde las cosas, creo que todos están de acuerdo y si me equivoco me lo pueden decir, están un poco más caras, ya vamos a ir de lugar en lugar, viendo precios para ver la diferencia de cuán distintos son los precios de aquí, con los precios de allá, este es un restaurante también que está bueno, a ver, Cuatro Sombras, un sándwich Cuatro Sombras $13, un Yauco $13, viejo San Juan $10, entonces los precios, la verdad que para uno venir de Nueva York no son tan diferentes, estos son precios claramente turísticos me parece. Ok, mi latte helado y el sándwich me costó todo $20.65. Hemos comprado un sándwich, pero es grande, el grande está bueno, bueno. un poco de minuta New York 있습니다. Bienvenido, ¿cuánto es? Estás 500 millones de diferentes, ¿5 millones de dólares? ¿De qué sabor tienes? 5 millones de dólares, Breton y Rainbow. ¿Cuál me recomienda? de los tres que le doy. ¿Te puede? Claro. Me regalé a mi ese por favor. Claro, de los tres. ¿Cómo está la cosa por acá por Puerto Rico? Bueno, estamos bien. ¿Está bien? Trabajando mucho, nombre de Dios. Ahí lo veo, ahí lo veo, dándole, dándole. Batallando aquí por la vida. ¿Y se va así usted? No, siempre se vende algo, pero no, no, no. Bueno, hay veces que uno, ya tú sabes. O sea, todo esto se le acaba o no, ahorita. Hay un día, cuando hay mucha gente que se llena. Es un buen día, digamos. Sí, exacto, exacto. ¿Ahorita no? ¿O no sabe? No, no, no. ¿Hoy día no? No, no. Bueno, ojalá que esto le dé la suerte, le dé la suerte. Que le dé bendición. Cuídese mucho, maestro. Bien, gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias, bendición. Hola. Estamos en el malecón, en el malecón aquí de San Juan. Malecón yo le digo que es el puerto, quizás, donde paran los cruceros, donde hay muchos puestitos de venta y yo me compré un heladito de 5 dólares. Y nada, quería un heladito para comer. Miren, 6 dólares. A mí me parece tan barato. No sé si se pide de bien. Bueno, se va a comprar esto. Esto con gati, 8 dólares. 5, oiga, 5.79. Los precios son muy parecidos a los de Nueva York, en ciertas cosas, ¿eh? Agreguen esto al menos. No sé si todo el mundo conoce o piensa venir al viejo San Juan, pero es de los lugarcitos más interesantes que he visitado, ¿eh? Yo, primera vez que visito esta parte colonial amurallada de Puerto Rico, conserva todavía su magia, me parece, desde hace mucho tiempo. Digamos, comenzó desde 1500 y desde ahí, pues, ha ido cambiando de a pocos con el paso del tiempo. Me imagino que muchas de estas casas datan de diferentes fechas, pero todo hace que sea un lugarcito muy pintoresco. Me hace recordar a ciertos pueblitos que yo fui en Brasil. Yo sé que Jesús ha estado en Cuba y me dice que ciertas partes de Puerto Rico también hace recordar mucho a Cuba, sus pueblitos mágicos, y yo estoy como alucinado con todos los colores, los balcones y las lámparas que hay en la calle. Esto de noche también es precioso. Hay un castillo, ¿eh? Hay un castillo en San Juan, Castillo San Cristóbal, construido entre 1765 a 1785. Es uno de los fuertes españoles más grandes construidos en las Américas, según Wikipedia igual. No es que tampoco me vayan a creer. Repíteme ese floro para allá no lo... Maestro, buenas tardes, ¿cómo le va? Una preguntita. Acá da para caminar así, para ver, para conocer nada más. No, pregunto solamente para... no queremos faltar respeto a nadie. ¿Cómo le ve? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué nos recomiendes por acá entonces? Para que se pase más fácil. Sí. Después es por aquí, después es la casita blanca que hay ahí. Ya. Es la iglesia, a la izquierda, a la bajadita, a la derecha. Y sales derechito. ¿Recto por acá, bajito? Sí, sale derechito al pasito, a la piscina, al vía del mar, el malecón. ¿Por allá? Sí. Por allá entonces, por acá. Llega la última pregunta. Listo, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Buen trabajo. Bueno, pero parece que todo está cerrado aquí. Hoy día, hoy día... Uy, la cabeza es huracán. Este es huracán, ¿ve? Este es huracán. ¿Quieres conocer dónde será? Un despacito. Ok, claramente, estamos en La Perla. Y la parte del malecón está, imagínense, al lado del agua. Entonces, cualquier fenómeno natural aquí, díganse huracanes, tormentas, creo que ha dañado mucho esta parte de acá, ¿no? Porque cualquier maretazo, golpea aquí inmediatamente. No hay manera de salir. Qué loquísimo. Esta parte es completamente diferente a todo lo que hemos visto ahorita en Puerto Rico. Completamente diferente. Miren, quiero que vean esto. Miren, ¿eh? Esta casa es una casa con piscina. Con piscina. Y parece que ya no, claramente ya no está habitada. Temas huracanes, tormentas, pero supongo que ha tenido sus buenas épocas también aquí. Wow. Para que tengan contexto un poquito de aquí, pues La Perla era considerado uno de los barrios más peligrosos de Puerto Rico en los años 60 y 70, si no me equivoco. Y ahora pues es famoso por videos musicales también. Pues me parece Despacito, también La Perla de residente Rubén Vlade. Supongo que porque tiene una belleza natural envidiable, la verdad. Hay ciertas partes de La Perla que preferible preguntar antes de meterte a tomar fotos o a grabar a cualquier cosa. Porque pues nos vieron con las cámaras, nos dijeron chicos, para la parte de arriba no tomen fotos porque no les gusta. Bueno, y evitamos esa parte, nos fuimos por todo el malecón hasta llegar aquí a la parte del morro. Así que nada, nos pareció muy tranquilo. La verdad es completamente diferente a todo lo que es el viejo San Juan, pero interesante. En ciertas partes hay ruinas, en ciertas partes hay un barrio muy colorido y bonito y en ciertas partes hay mucha vida local. Así que es una parte que creo yo, al menos, no se deben perder. Acá hemos encontrado refugio en el morro, al frente del cementerio Santa María, ¿no? Santa María. Es increíble San Juan como ciudad, la importancia que tuvo. ¿Por qué España construyó todas estas fortificaciones tan grandes? Es porque Puerto Rico está estratégicamente ubicado a 2000 millas del norte de las Américas y a 500 millas del sur. A 4000 de Europa, de España específicamente. Entonces era un buen puerto de entrada para controlar toda esta parte del Nuevo Mundo. Entonces como te das cuenta ahorita, pues de aquí era muy fácil salir, entrar, llegar y también defender toda el área. Estaba intentando ser conquistada, pues ¿no? Porque era para controlar el mundo. Bueno, dejó todo esto, todo esto que están viendo ahora. Y para nosotros, para poder aprender de la historia rica de esta isla hermosa llamada Puerto Rico. Me acabo de lucir con lo que acabo de decir. Lo que sí he notado caminando por el barrio, no sé si sigue siendo La Perla o solamente está abajo, pero estamos en la parte de arriba del acantilado. Y acá hay más presencia policial. Algo que no vi mucho en Puerto Rico en general, en lo que hemos viajado estos pocos tiempos. Pero acá sí hemos visto más policías que en los anteriores días. Igual pues los dos nos hemos sentido completamente seguros con nuestras cámaras, caminando. Quizás es por ignorancia o quizás porque realmente es un lugar seguro. Que tienes que saber, pues ¿no? Dónde meter la nariz y dónde no. Uno intuye, pero más que eso, me parece, me parece, lo veo como un lugar... Algo que van a notar sin duda al llegar aquí es la cantidad de inglés en las calles. Es que el turista gringo tiene la facilidad de tomar vuelos domésticos acá en Puerto Rico. Hay mucho tráfico de vuelos desde Estados Unidos hacia aquí. Aparte los boricuas hablan muy bien el inglés. Nosotros que hemos escuchado y hemos estado en todos los lugares turísticos, se manejan muy bien con el inglés. Entonces es un vecino top, me parece, para la gente de Estados Unidos en los últimos años. Además del clima también. Y me parece que están haciendo muy bien porque Puerto Rico se está recuperando de todo el tema de los desastres naturales. Y yo creo que le vendría bien una inyección grande del turismo en general, ¿no? Que eso ayuda mucho a la recuperación de una isla tan bonita como es Puerto Rico. Oye, 4x10, ¿ven? 4x10. Este ni en Times Square, ¿eh? Vamos a preguntar si es verdad. ¿Estos eran? No, estos son 2x20. No, 2x20. Lo de 4x10 debe ser pues... ¿Este cuánto está? Sí. 12.99. Boricua. Bueno, nos llamaron con el 4x10 y ahora no. No está tan mala, ¿eh? Pero la calidad no está tan mala. Delgadita, pero no está tan... bueno. Hola. Solo eso nada más. ¿Cuánto cuesta esto? 4.99. ¿Cuánto es? 4.99. Me debías 2 dólares, ¿no? Ah, es verdad, pues no. Gracias. Tenemos 56 centos más. ¿Todos los taxis? ¿Todo los taxis? Sí. No estaba tan contenta de que hablemos... de que hablemos español, creo. No estaba tan contenta de que hablemos español, ¿eh? Qué raro. ¿Te vino mal cuando le hablaste en español? No, sino que yo le dije... pues automáticamente tú piensas que todos hablan español, ¿no? Y yo le pregunté, ¿pues habla español? No, inglés. Y le dije, bueno, tampoco es que sea un crimen hablar español, ¿no? Sí. Ahora sí. Esto es 3.85 el parking. 3.85 por 5 horas, ¿no? Sí. 5 horas. 5 horas. 6 horas. 6 horas. Eh... No nos pregunten por qué, pero nos recomendaron un restaurante peruano que se llama Ceviche Market aquí en Condado. Y dijimos, ¿por qué no? Estamos acá. Y los precios no son tan malos. El lomo saltado está a 26. Acá lo que me parece un poquito caro es de chaufa. Chaufa de pollo, 24 dólares. De carne, 27 dólares. Tienen de todo, ¿eh? El jalea de mariscos, 28 dólares. Takutaku. Wow. Qué gusto que tan lejos haya llegado nuestra comida también. Vamos a ver la reacción de... Botellada. Bien decente. Sí, no está mal. Claramente no se siente... Claro, no está mal. País morado, pero está bien decente. Completo el equipo. Vamos a poner por aquí. Depende a quién le pregunte, pues el precio no está tan mal. Salió 80 dólares en total. Cuatro platos más dos bebidas. Y la verdad que estamos en la zona de Miramar. Aparentemente es una zona muy diferente a lo que hemos estado viendo últimamente. Así que hemos estado contraste tras contraste tras contraste tras contraste tras contraste. Lo que sí me doy cuenta de los hervillambis aquí, al menos en San Juan o en Puerto Rico, podría decir. La costa este, la costa oeste y aquí, es que ponen dos camas, pero en verdad es una cama. Y normalmente siempre tienen un sofá, cama. Entonces tengan en consideración eso. Ahora sí, vamos a descansar un poquito. No parece lunes, ¿ves? Gracias. Es una zona muy bonita. Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Nosotros nos hemos quedado en la frontera, el límite de Santurce con Condado y la diferencia es notoria. Para los que viven en San Juan, yo creo que deben saber esto ya, pero la vía rápida, que está justo al frente de la casa donde nos estamos quedando, se para Condado, Miramar, Condado con Santurce. Condado, por lo que nos contó el mesero ayer, pues es una de las zonas de San Juan. Y la verdad que hoy día corrí por ahí, y sí, hoy día corrí por la laguna de Condado, todo parecía que había entrado o había tomado una carretera hacia Miami, completamente diferente. Lo único, lo único que vas a ver en todos lados en San Juan, o al menos es lo que yo he percibido y acá también. Buenos días, Jesús. Buen día, papi. Es a los gallos. Los gallos son dueños de la ciudad. Los gallos están en todos lados. Y nos despiertan donde vayamos. Es autoservicio también, ¿no? O sea, no sé. Voy a poner mis 100 dólares. Hora de la verdad también, no sé, el costo de la gasolina acá. ¿Hora de la verdad que por el billete? Yo cuando llegué a Puerto Rico parecía que la gasolina era muy barata porque salía a 93 centavos, pero acá te la venden por litro y no por galón. Así que un galón son 4 litros, 95 centavos es casi 4 dólares el galón aquí. Vamos a ver con cuánto lo llenamos. ¡Colabora, pebarón! ¿Dónde prestas? ¿Para qué? Para ti hay que sacarlo, pech. Pero debería haber algo que salga ahí, un cero o algo. No, yo creo que me meten nomás y me comienzan a correr. Todo no te puedo decir, ¿eh? ¿Apretó algo? Yo me río porque yo soy de lo peor todavía. ¿Ya está? Había que apretar acá abajo, peor. ¿Qué saldrás? ¿30, 35 copos? ¿Llenarlo? O sea, fue buen carro para elegir, ¿no es cierto? Sí, sí. Económico, bien. Es la primera vez que alquilo un carro a ese señor, ¿lo pueden creer? Ha viajado por cuatro continentes, por todo el mundo. Nunca en su vida había alquilado un carro. A patada, siempre. Puso hora de retorno del carro, como seis horas antes. Por si acaso, para que lo revisen. ¿Para limpiarlo? La verdad. Ahí se aprende, peco. Así se aprende, a ver. Está bueno. Como chupa este, ¿eh? ¿Eh? Parece Henry del 2015. Claro, acá te lo ponen el litro, entonces te engañan. Esto dices, ah, el litro está barato. 36. El carro nos lo dieron con tanque lleno. Y es la primera vez que le ponemos gasolina. Y es nuestro último día. Así que hemos manejado, un poco no hemos manejado mucha distancia, pero hemos manejado bastante. Y ha rendido, ¿eh? Ahora vamos a ir hacia la costa este y vamos a tener que devolverlo con el tanque lleno también, pongo, ¿no? 36 dólares. Sí, está tan mal. Hemos llegado después de 50 minutos a un lugar en la costa Oe, en la costa este de Puerto Rico que se llama Ceiba. Y aquí pretendemos tomar el ferry que nos va a llevar a, me parece, a Vieques. Fue la única opción que teníamos de ferry. Vamos por el día, nada más. Sé que mucha gente nos dijo que vayamos a Culebra, pero no había ferry, así que vamos a comer. Burger King. Fue lo que encontramos rápido, la verdad estamos muriendo de hambre. Este es el combo. Rapita, gaseosa mega gigante. Y hamburguesa. Es un gringo, ¿eh? Sí, gaseosa es el gringo. Viene de Nueva York, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Culebra y Vieques? Más o menos lo mismo en la playa. Sí. ¿Cuál es más bonita? Flamenco. ¿Y Vieques? Gracias, amigo. A ustedes también, a ustedes están tranquilos. Buen día. Nosotros estamos... Nosotros estamos... Les faltan como 40 millones. ¿Sí? Primera vez que llegamos tan temprano a algún lugar. Entonces, vamos con Fe. A Vieques. Hemos llegado a Ceiba, el terminal de lanchas, digamos que se van a estas dos islas. La más conocida es la isla Culebra, pero Henry compró tarde los tickets. Y por eso no me tiró y por eso vamos a ir a Vieques. Igual, para mí, esas cosas responden siempre a criterios más marqueteros, ¿no? El taxista, por ejemplo, que nos trajo. La movilidad nos dijo que para él Vieques tiene una playa que se llama Chivas, que es como el azul de Avatar. Y bueno, Culebra tiene flamencos, pero al final las dos cosas son chéveres. La idea es la experiencia y con quién la compartes, hermano. Yo soy feliz de hacerlo contigo. Vamos con Fe. Flamengo es una de las playas consideradas las top 30 en el mundo. Pero nosotros hemos visitado playas tan lindas en la costa a veces también. Que tanto nos han recomendado venir a estas islas, que lo hicimos por la recomendación de todos ustedes. Una de las cosas que sí van a entender cuando lleguen aquí, es la pasión que tienen por el aire acondicionado en la isla. Y creo que eso ha empeorado mi condición de tos seca durante todo el viaje. Es que claro, por el calor que hay, igual en esta temporada no hay tanto calor, es soportable. Me dijeron que en temporada de temperatura alta es insoportable. El ferry para los que no están acostumbrados a viajar, pues se mueve bastante. Así que tienes que tener paciencia. Llegas al puerto y van a haber muchas personas que te ofrecen taxi. Depende de la playa que quieras ir. Hay 107 playas aquí en Vieques, por lo que tengo entendido. Todas son lindas, cada una tiene sus particularidades. Nosotros vamos a ir a la playa que esté más cerca, porque ya luego de estar en una mecedora por una hora. No queremos meternos una hora más en un auto. Nos está cobrando 5 dólares por llevarnos a La Esperanza, que es un colectivo. Taxi a una playa que se llama La Chiva, nos cobraba 25 por cabeza. Va sumando todo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Lo poco que hemos aprendido hasta ahora de la isla Vieques. Una de las opciones de transporte es alquilar estos carritos de golf. Las distancias no son tan cortas al parecer. Hasta aquí ha sido casi 20 minutos en auto, sin trafic. Y también pues las carreteras tienen muchas curvillas y muchos huequillos. Así que en un carrito de golf, no sé cómo será esa experiencia. Vamos a almorzar en un restaurant bar que se llama Lazy Jack. No está tan caro para estar al frente del mar con una vista tremenda aquí en Esperanza. Puerto Rico es tremendo con el tema de la música y los autos y la gente disfrutando. Vamos a comer alguito. ¿Cuál es la situación con los gallos en Puerto Rico? Papi, a dos segundos de la alectofobia, si se llama así. Yo tengo palta a las palomas y las cosas que se mueven bajo, techo que vuelan. Y ese gallo entra mucho dentro. Son dueños de Puerto Rico, son los ciudadanos. Los gallos están pobrecitos porque gallos hay en todos lados. Y yo estoy como que, qué chévere que hay gallos en todos lados. Y el ataque se corre de todos los gallos. Mira, se ayuna, se ayuna pero se come. Se ayuna tacos con mozarella, dedos de mozarella y hamburguesa de pollo. Ahora sí, ponen la vista al mar y a los gallos. 18 dólares con todo y propina. Acuérdense que acá también tienen que dejar propina porque acá también hay costumbre de la propina. 15% o 20% pues lo que es su generosidad es. Eso también es algo que adiciona, acuérdense, a los precios y también el impuesto que siempre se agrega al final. Así que tienen que saber eso. Es tranquilidad, ven. Es paz. Es poca gente. Es aguas turquesas. Cayos, montañitas verdes, coco, restaurancitos. Depende de qué parte, eso es lo que asumimos. Qué parte de la isla elija vas a tener la experiencia, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado en la esperanza hasta ahorita. Con la esperanza de tener tranquilidad luego de manejar, ferry. Acá está nuestro conductor elegido del viaje, ven. Un aplauso, por favor. Manejado más kilómetros. Manejado más kilómetros. Manejado más kilómetros. Ha sido un buen lugar para acabar el viaje. Ha sido un buen lugar para estar tranquilos el último día. Nosotros en unas 12 horas estamos en el aeropuerto. Tomando el vuelo de vuelta a Lima. Los dos estamos regresando a Lima. Y vi que esa ha sido una buena elección, una buena isla para elegir. Para terminar el viaje a Puerto Rico. ¿Necesitas más tiempo? Seguro que sí. Hemos visto que hay hospedajes. Puedes traer tu auto o alquilar a un auto de golf. Nosotros con el tiempo que teníamos queríamos disfrutar lo más posible. Y quedarnos en un lugarcito. Y eso, eso lo hicimos. Es una isla preciosa, ven. Bueno, como en las playas de Puerto Rico en general. Y lo que hemos visto de Puerto Rico ha sido todo muy parecido. En belleza. Y de nuevo agradezcamos las imágenes de Drone. Al Abata y al Die Mini 3 Pro piloteados por Resilentos y que solo se muera. Ahí, ¿eh? Ahora, ahora el tema es que es fácil llegar hasta acá. Porque el ferry todo el mundo te trae hasta acá. Pero no sabemos cómo irnos. O regresar al ferry para tomar el ferry de vuelta. Miren la cantidad de alga seca. Parece un colchón. Parece un... Parece un perro. Miren, y este es un callo. Lo que ven aquí es un callo. Puedes caminar aquí. Y subir hasta allá. De lo contrario te puedes quedar por acá. Y puedes caminar hasta la otra playa que es donde estábamos nosotros. Hemos venido desde allá. Sí. Creo que en cuanto a ciudad era bastante lo que esperaba. En cuanto a playa no. En cuanto a playa sí me sorprendió. Playa Boullé me parece que superó mis expectativas. No pensé que íbamos a encontrar algo así tan paradisiaco. Esta isla también vi que me ha parecido increíble. No tenía tanto conocimiento de que en Puerto Rico había este tipo de lugares así tan... Como de película paradisiaca. No tan... Que uno los asocia como en Tailandia, Indonesia. Siempre se va al sudeste asiático. Y aquí nomás en América están. Yo no tenía mucha... Tenía idea sí por lo que hablaba con la gente. Pero no tenía idea de los pueblitos que boqueró Cabo Rojo, el viejo San Juan, La Perla. Y todas estas cosas que hemos encontrado en el camino que digamos añadieron muchísimo valor a nuestro viaje. Otra cosa que me parece importante resaltar es los caminos. Y era muy loco porque por momentos cruzabas un pueblo. No sé, cuando entrábamos a Rincon o cuando estuvimos por ahí por el... Por algún momento entre el oeste al norte era como estar en una ciudad gringa. Y luego cruzabas un poquito más y estabas en una ciudad muy latina e incluso de selva. Entonces ese contraste en menos de 5 kilómetros es muy interesante. Cualquier cosa que necesiten pues ya saben que nos tienen a los dos en Instagram o en comentarios. O la comunidad siempre va a responder sus comentarios en YouTube también. Pero nada, qué bueno que hemos hecho este viaje. Qué bueno que hemos conocido esta parte del mundo. Primera vez, primeras impresiones y no serán las últimas quizás. Ahora por las dos a 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 dos. ¿Eso que llegamos según una licuadora? No, 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 no. Pero era el que iba a ir cuando se acababa rápido. Ahí está Jesús que ya quiere ir a ver a sus hijos. está corriendo pensando que el ferry va a salir más temprano si él llega más rápido a su asiento. Ya estamos volviendo ya. Últimas horas aquí en Puerto Rico. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo le vamos a pasar. Tomando el ferry de Vieques a Ceiba. Bueno, está acabando. Siento que nos hemos quedado más y más tiempo de lo que nos quedamos. Yamos.